Tras una serie de rumores que lo ponían en el Barcelona, luego en el Atlético de Madrid, el Milan y hasta el Bayern Múnich, el futuro de Guillermo Ochoa podría esclarecerse en los siguientes días. Y es que según el periódico AS de España, el arquero mexicano que sorprendió con sus actuaciones en la última Copa del Mundo, sería el sustituto del guardameta Willy Caballero en el Málaga, dado que este último partió la Premier League para jugar con el Manchester City. En algunas entrevistas, Ochoa declaró su intención de fichar con algún grande del viejo continente para jugar la Champions League, pero ante la urgencia de contar desde ya con un arquero titular, el Málaga le habría dicho que decidiera si aceptaría la oferta o la desecharía para que ellos continuaran con su búsqueda. Es así que el guardaballas jalisciense habría aceptado jugar en la Rosaleda las siguientes temporadas, toda vez que según el propio rotativo, ya hubo una reunión de su representante Jorge Berlanga con la directiva Blanquiazul y aseguran que el acuerdo se cerrará en el transcurso de la presente semana. Para llegar a la Liga de las Estrellas, añade la publicación, Ochoa habría desechado algunas tentadoras ofertas de la Ligue 1 francesa y con ello la posibilidad de tener el pasaporte comunitario al solicitar la nacionalidad gala que tendría si se quedara un año más en ese país. Habrá que ver si esta es la buena para Ochoa y no se convierte en uno de los tantísimos equipos a los que se le ha ligado tras el Mundial de Brasil.